Es interesante esa gráfica que pone, porque propiamente eso es lo que tenemos en un electrodo. O sea, eso es una batería. En una batería, lo que nos interesa es tener un cátodo, un ánodo, que la diferencia de potencial entre estos sea lo más grande posible. Y los otros elementos que están en la ceda van a estarse, ya sea llenos hacia el cátodo, hacia el ánodo, 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 hacia el ánodo. Mientras que más grande sea el potencial, más potencia, mayor voltaje. Eso es lo que se refiere a él. Bien, a lo que a nosotros nos interesa, cuando vamos a medir potenciales, no a generarlos, no a medirlo, nada más vamos a hacer un pequeño paréntesis. La generación de potenciales es importante incluso como fenómeno biológico. Por ahí algunos de sus exámenes de los problemas tenían que ver con el cálculo o la estimación del potencial de óxido reducción entre un estado reducido y un oxidado de un metabolismo. Por ejemplo, en el metabolismo energético, de la glucólisis, o del ciclo de Krebs, o ciclo de los ciclos síndicos, o el ciclo de los ciclos síndicos, es el mismo. La misma vía metabólica que tiene tres nombres diferentes. Entre, vamos a decir, entre la glucosa y la glucosa fosforilada, el primer paso de la glucólisis. ¿Qué diferencia hay entre la glucosa y la glucosa fosforilada? La glucosa tiene en el carbono 6 hidroxilo. Acá está radicada, tiene el pre-hidroxilo, tiene el pre-hidroxilo, ¿correcto? Cuando se fosforila, ¿en qué se convierte o qué le sucede químicamente? Este grupo funcional hidroxilo o alcohol del carbono 6, Acá está el resto de la molécula de la glucosa, hidroxilo. C, B, sustituido, el hidrógeno, el hidroxilo. ¿Qué diferencia hay entre este carbono 6 y este carbono 6? ¿Qué tiene pegado el carbono 6 aquí? Un oxígeno, vamos a decir, ¿qué tiene pegado el carbono 6 aquí? Y, uno, dos, tres, cuatro oxígenos. ¿Qué significa eso? Se puede que el oxígeno es más elevado que el carbono. Hay, por lo tanto, una densidad de carga negativa sobre el oxígeno, y una densidad de carga negativa sobre el carbono. El carbono está oxidado por un oxígeno, en el carbono 6 es la glucosa. Cuando en el metabolismo biológico, llamado glucólisis, se mete la glucosa en la célula y se detenga en el carbono 6 un fosfato en sustitución del hidrógeno, del hidroxilo, el carbono 6. El hidrógeno sustituido por un fósforo, pero además que el fósforo tiene tres oxígenos. Ahora, ¿cómo está este carbono 6? Pues ya no solamente es un oxígeno que le está jamando los electrones o lo está oxidando. Ahora son, uno, dos, tres, cuatro oxígenos los que están oxidando al carbono. Entonces, este carbono 6 está más oxidado en la glucosa fosforilada que en la glucosa sin fosforilada. Esta reacción, el primer paso de la reacción del metabolismo de la glucosa es una reacción de oxidación. Pero no una oxidación como esta que digo aquí, donde el electrón se pierde, para irse a unir tal vez a otra molécula o a otro átomo. No, en este caso simplemente el oxígeno, el electrón de enlace, o los dos electrones de enlace, carbono-oxígeno, se ven más sobre el fósforo y cada vez menos sobre el carbono. Entonces, la glucosa 6-fosfato está más oxidada que la glucosa sin fosforilada. Esta tiene un potencial de óxido, estándar de óxido de reducción, y esta tiene un potencial estándar de óxido de reducción, de óxido de reducción, diferente. Y si calculamos a partir de los potenciales, la diferencia de energía libre, vamos a ver que esta reacción está favorecida hacia la oxidación. Se está generando aquí una diferencia de potencial eléctrico, debido a la diferencia de potenciales de óxido de reducción entre la glucosa sin fosforilada. Y en el siguiente paso del metabolismo de la glucolis, ¿cuál es? A ver si se acuerdan. La segunda fosforilación de la exóxido. No, no, es este... No, sí, efectivamente, es este óxido. ¿Es la exorbilización o la fosforilación? ¿La polvoilación? Sí, pero es la segunda fosforilación. Se oxida, no, se transforma de glucosa 6-fosfato a glucosa 1-6-difosfato, ya me acordé. Hace mucho que no había glucosa biotímica, pues. ¿Cómo era? Este, entonces, al tener ahora en el carbono 1 algo similar, ¿qué pasa ya con toda... No solamente con el carbono 6-carbono 1, sino con toda la molécula en su conjunto? Que la glucosa 1-6-difosfato está más oxidada que la glucosa 6-fosfato, en caso de estar más oxidada que la glucosa 5-fosforilación. ¿Bien? Su potencial de oxidación de la glucosa 1-6-difosfato se da diferente. Estamos generando diferencias de potenciales de cada uno de los pasos de esa reacción de la glucosa. Esa sí que se va generando como una pila, una pila biológica. Esa sí es una pila biológica. No es ni modo con el alambito de pobre y la lámina S que siguen para mover un motorcito o prender una lámpara. No, la verdadera celda biológica es esta. La verdadera batería biológica es esta. Bueno, esto es, fíjense, en solución, igual que cuando en una botella o en una botella o en un recipiente, ustedes ponen ácido sulfúrico, meten un pedazo de carbón, le ponen aquí un alambre de cobre, si era el alambito, el carbón, el cobre se va a estar oxidando, va a estar dando electrones al carbón porque el carbón es más electronegativo que el cobre. Si revisamos los potenciales de oxidación, como los podemos encontrar... No, 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 no. Si no están en los agentes, siempre se me olviden. Acá está. Ah, acá está. Con unidades. Ah, aquí está. Este es un libro de visión química normal, no biológica. El Atkins es una edición ya viejita pero todavía funciona. La visión química no ha cambiado mucho en los últimos 50 años. Y aquí lo que vemos son los potenciales de oxidación de diferentes elementos químicos. Del litio, del potasio, del rubidio, del cesio, del radio. De hecho, están inscritos como potenciales de reducción. Es decir, está el ion más el electrón para hablar del elemento neutro. Por ejemplo, el litio más, más un electrón, da litio y tiene un potencial este de menos 3.12. O sea, es una energía libre negativa. ¿Qué significa que es espontáneo el proceso? Menos 3.12, no recuerdo, menos 3.05. En cambio, el del potasio, iónico, el ion potasio más el electrón para dar potasio neutro, es de menos 2.93. ¿Cuál se reduce más fácilmente? Litio 3.02, potasio 2.93. El litio se reduce más fácilmente porque su diferencia de energía libre de oxidación es más negativa, es más espontáneo. O sea, se reduce más fácilmente. Y creo que ustedes pudieron dar cuenta en el experimento otro, en el de los iones metálicos, los espectros de iones metálicos, que es muy electronegativo. Se pega muy fuertemente. No sé si se dieron cuenta que ponían el asa, en el experimento, ponían el líquido en el cloro de líquido, el cloro de líquido, o sea, el cloro de líquido en el asa, lo ponían a la flama y se veía la flama de color. ¿Se acuerdan? Bueno, algunos, algunos otros dicen, color, este, ¿eh? Es un color rojo. Es muy rojo. Hasta parecería violeta, pero es rojo. ¿Es un color rojo en el asa? Sí, fue en... ¿Cuál? Bueno, ahí tienen que ser en el laboratorio. El... Terminado el experimento, lavan el asa, toman el siguiente elemento, lo meten a la flama, y vuelven a salir de la flama, venía un color. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que tiene ahí es un par, una seda electroquímica, pero de... litio más hierro. El hierro del asa. ¿Cuál se oxida y cuál se reduce? ¿Qué pasa? El litio se reduce, el hierro es así. Es decir, este se está pegando, el litio se está pegando a la asa de hierro. Por la diferencia potencial. Entonces, hay que lavar muy bien para eliminar el litio del asa y volver a usarlo para así. ¿Verdad? Entonces, eh... Correcto. Lo que... Entonces, terminando esta parte, el electrodo de... El electrodo de... El electrodo de pH... Tiene básicamente dos componentes. Uno es un metal que va a formar el circuito con los protones que pretende medir. Recuerda tener... No voy a correr otra vez el video, nada más quiero ver una imagen. Últimamente y sobre todo... Ok. Esta parte de aquí es la equivalente a la membrana de vidrio eléctrico. Y lo que vemos en realidad es una página de mil... del artículo final de 1909. Para que vean que no es nada nuevo. Les decía yo que tiene más de 100 años. Me di cuenta que afortunadamente está muy bien escrito esto. Vine aquí hasta un... Aspecto histórico. Ahí está. En 1906, creo que terminó el electrodo de eléctrico. Que surge... Lo leo, lo leo. Porque tenemos poco ché.